mi admirada, mi adorada, Regina Orozco, aquí, en su almohadazo casero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermosa? Oye, al rato me explican lo de eso del OnlyFans, por eso te estaba tratando de hablar en inglés, porque OnlyFans. Sí, es que como hay que palmarle. Sí, pues, un poquito. Oiga, pero acá me andaban sacando uno más para el barrio que no necesitaba tarjeta de crédito. ¿Se hizo o no se hizo? No se armó, no se armó, pero todavía se puede, todavía se puede. Hay que armarlo. Hay que armarlo. Hay que armarlo, porque hay gente, pero de gente que trae NF, en efectivo, o que paga en el O por por O, y no tienen tarjeta de crédito, estamos de acuerdo. Oye, y con intercambio. O que no quiere que se vea ahí en el talón de la tarjeta. Ajá, que no se vea en el talón de la tarjeta, porque pues van a saber que anda pagando. Y ya ves, oye. Ajá. Con intercambio, así de que necesito ahorita una chamba de que me limpie, que me pinte en la casa. Ajá, ajá, ajá. Oye, no estaría mal. Vamos a ser un OnlyFans de trueque. Ándale. ¿No? Eso, de trueque. ¿Se acuerdan del chiste? Ese es un chiste que como me recuerda a Pedrito, porque estaba la señora molona, molona con su marido de, mi amor, mi amor, ¿qué crees? Fíjate que hay una gotera y no, no, ya está perdiendo mucha agua y le dice, ay, mi amor, ¿tú qué crees? ¿Que soy plomero? Ah, ahí queda el pleito. Al otro día, mi amor, tenemos una fuga de gas, eso está peligrosísimo. ¿Qué? Ya te dije, yo no arreglo estufas, ¿tú qué crees? ¿Que soy plomero? Total, al otro día llega el señor arreglada la regadera, arreglada la estufa, ya no había fugas. Oye, ¿yora cómo le hiciste? Pues fíjate que llegó el vecino y él me dijo que podía arreglar todo lo que estuviera descompuesto si yo le hacía un pastel. ¿Cómo le hiciste el pastel? Ay, pues, ¿qué crees que soy cocinera? Pues bueno, uno paga como puede. ¡Mi Regina! Oiga, pero ahora no está en la cocina ni lavando ropa, ahora Regina va a estar en el diván. En el diván. Cuéntemelo todo. Voy a estar en tu teatro bar de confianza, en tu cabaret de confianza. El vicio. En el cual tú has hecho mucho tru tru. Ay, porque me han invitado a las reinas chulas. Sí, el tru trueque. Oye, voy a estar con un espectáculo que se llama Regina en Diván, que llevo ya 15 años haciéndolo. ¿De qué va para los atarantados o atarantadas que han estado comiendo camote y se lo han perdido, mi amor? Pues es que es bueno comer camote, más no tragárselo porque si no te ahogas. ¿No? Decía mi abuelita, esta vida es un camote malaya el que se lo traga. Pues mira, voy con el maestro Ricky Martín. ¡Bravo! O sea, Ricardo Martín. Sí, nada más. Y los ojazos. Este sí toca chido. ¡Ay, papacito! Los cuido, los cuido. Muy bien, muy bien. Y nuestro ingeniero de sonido, nuestro querido Armando Hernández. ¡Hola, hola! ¡A vos! Me encanta como dicen. Oye, el ingeniero de zumbido, a mí me da mucha risa cuando dicen eso. El ingeniero. Y ahorita justo vamos a ensayar, pero no se puede ensayar este espectáculo porque yo le doy a la gente una lista de 50 canciones con 50 estilos musicales y 50 estados de ánimo. Entonces la gente puede pedir. A ver, yo quiero que cantes El Chorrito o Virgen de Medianoche o Summer Time. Pero a ritmo de punk. Efectivamente. Y en estado depresivo. Exacto. Debridad. No, debridad es más fácil. ¿Cómo sería? A ver, estilo de... ¡La juta de agua que da la nube como regalo para los lunes! ¡El vapor se desvanece! Ya te voy a invitar. Sí, me encantó, pero es que tienes que ser como rocola. ¡Híjole, mi chorrito! ¡Híjole, chiquita! ¿A poco no? Híjole, ya se alocó la cámara. Espérdese, espérdese, maestra. Oiga, maestra de mi vida, ¿y qué es lo más raro que te han pedido así en todos estos años? Así de revoltijo. Así revoltijo raro. Híjole. Es que llevo 15 años y nunca se repite un show. Sí, eso es lo chido. Pero hay uno que acabo de subir en mis redes que es un conejo que se... ¿Cómo conejo? No está en la lista, pero dije, ok, venga, hago los animales. Conejo en... ¿Cuál era? Arrindo. Virgen de medianoche. En conejo y en contemporáneo. ¡Viva, sí! ¡De medianoche! ¡Ese! Oye, pero si te piden reggaetón o urbano... ...tú también le entras al urbano, o sea, lo que te pidan. Todo. Son 50. Y el otro día estaba haciendo las cuentas. Es 50 al cubo. Sí. Entonces son 125 mil posibilidades. Tienes más que la cafetería esa de la sirena, mana. ¿Cuándo, dónde y a qué horas para ir a ponerle retos imposibles a mi comadre? Mañana 11 de noviembre, 9 y media, en el Teatro Barrio Vicio Madrid, número 13. ¡Qué divertido! Y también dentro de 15 días, 25, viernes 25, a las 9 y media. Y de verdad, sí, ya se están acabando los boletos. Gracias a las diosas y a las renas chulas. ¡Apártele en Boletópolis, córrale! Porque si no, capaz que le toca, mire, desde la ventanita y por afuera. A veces cae lluvia, entonces no es muy bueno. Por eso, no se atenga. Hay que apartar boleto. Oye, y tu red, hermano, ¿cómo estás en todas las redes y plataformas? Regina Orozco, Regina Orozco Oficial. En Facebook, Regina Orozco con mayúsculas. Estoy en TikTok también. A huevo. Y próximamente, OnlyFans en Trueque. Es que es rebueno eso. Oye, si para otras cosas dicen, no pague boleto, llévese su kilo de arroz, su kilo... ¿No? Tráiganme un costal de yeso para la repellada, un bote para la impermeabilizada. ¿A poco loco, madre? Y les enseño la axila. Independiendo. Si es un arreglo... Hay una que le piden axilas con pelos. Sí, y yo... Y panitas. Y yo que ya me... Me rasuré de todos lados. Fíjate, le podríamos haber sacado una lana. Tenía tantos pelos que hasta me hacía rastas. ¡No! ¡Gracias a mi querida Regina Orozco! ¡Se le quiere, se le admira! ¡Mua, mua, 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 mua! ¡Me amo! ¡Me amo! ¡Me amo! ¡Me amo! ¡Me amo! ¡Me amo!